Buenas Buenas Una cosita ciada. Pero veo que ya está barbando un poco rojo, ¿o qué? Nada. Sí, ciada. No entendieron que íbamos enrolando. Ciada. Pase. No le puedo decir que era ciada, pa. Pase, ¿por qué? Está lloviendo, ¿no se va a mojar? Sí, ya está mojada, ya de ratita está lloviendo ya. No, pues. ¿Va a pasar? No, hasta aquí no moja. Bueno. Pero... O sea, no eran las cosas, ya. Nada. No, no. ¿Y las tiendes de Holga o eso? Las dos. ¿Ya iden juntos entonces? La verdad, no. Ah, entonces. La verdad, no. No, no. Lo que pasa es que yo trabajo para mantener a ti. Ah, de veras, no. Para que veas. Vaya, entonces, ¿cómo es eso? ¿Entonces no era cierto lo que yo sospechaba? Sospechas eran mal. Como amigos, entonces, ahí casi montados en una holga. Pase, pase. Mejor vamos a hablar las cosas bien. No, no estaba casi montada en la silla de ella. No, de veras. Entonces, alcanza el mío que vi que estaba casi montada en la silla de Holga. Sí. Es por ojo que... Por ojo que... Por eso Oca lo defendía tanto, si entre ustedes hay algo. No, sí. No, sí. No, sí. No era la moda que los padres estén desmontados en la silla de la silla de la silla. Estábamos platicando. Estábamos platicando. Estábamos platicando por los... No, sí. Entonces, con Proñías de Chimuda así le aborga a todo lo que pasaba conmigo. Sí. Ah, para que la aborga y lo consolara, la hija pedía entre ustedes. Sí, mira pues. ¿Quieres hacer los reclamos? No, sí. Tampoco. No hay barul lo que ustedes tengan a mí. No me importa. Me vale. Simplemente. Yo venía... No, también venía a ver el niño. Saber cómo estaba. El niño está bien. ¿Y cómo sabe que está bien? Por aquí vive pues. La verdad. Nunca pensé. Yo pensé que era bastante sinvergüenza. Los dos que... Puchica, unos dos días me he ido ya con Carmelo y la Olga. Uy, lavándose la cara. Este, mi mamá es una vez sinvergüenza y ella sinvergüenza con usted ya. Bueno, diga que... Sinvergüenza... Pero yo llegué a reconocer lo que tenía en un Carmelo al final. Yo me reconozco por la sencilla razón que yo no estoy con él. Sinvergüenza usted por venir a pedir fiada a la... Sinvergüenza usted por ahí quiere mandarme en casa. No, sinvergüenza. No, sinvergüenza. No, sinvergüenza. No, sinvergüenza. Y por qué habla tan fuerte aquí si también la casa es de la Olga. Usted no tiene nada que ver aquí que solo porque le dice que la tiende suya. Pues bien. ¿Y yo cómo le van a hacer algo para la Olga si fuera nada a cambio? Obviamente que la tiende. Ay, sí, sí. Por eso se ve que está uno encima de otro. Ya veo Carmelo que con tanta mentira, tanta mentira es por algo era, ¿no? Ajá. Y él por tantas quejas que venía a dar es porque quería encimarse. Esos son reclamos. No creesas. Esos son reclamos. No, no. Pero lo que no me gusta la verdad sinvergüenza es que estén negando lo que tienen los créditos. ¿Y para qué me lo dice que sinvergüenza? Es que lo estamos negando porque no es cierto. Ay, no es cierto, no es cierto. Recibe. No, sinvergüenza. Recibe. Y yo que venga a pedir, ¿a dónde es vergüenza? Aparte que le vinieron a robar a Olga, me le metí a la fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque usted dijo que su marido le iba a dar de todo. Y usted va a ver que venía a pedir unas cosas fiadas. Me dijo contando Carmelo que hubo que tenía tienda. Y ella me está humillándose porque no trabaja. No le dije. Yo le dije. Más resalte es él. Mire, pues, ¿cómo no quiere que resalte? Si yo trabajo para mantener la tienda. Ah, está bien. Pero no le está diciendo regalar. Pero cuando comí a él no trabaja. No, pero mira, pues, las cosas que decía antes. Pero ella tiene marido y el marido puede trabajar, Mariela. Pero es tu mamá. Y algún día pueda estar vos en ese caso. Déjela. Pese a que ella siente todo el apoyo de Marwin. No es eso. Lo tiene humillando que nosotros que... Humillando. Va a creer Mariela sentada en la boca y yo casi besándole la boca. La boca encima y de esos dedos de grato y cuadratos. No, pero también tiene que negarle las cosas a nosotros. Es que no estamos. Es que eso es chismosa fiadas. Es la chismosa. Pues sí, yo soy la chismosa. Sí, ¿por qué es mentira? No, porque yo... No, porque yo... Ay, va a contar con que tengo entre ellos y dice que no hay nadie. Y mira, pues, si yo le dijera que sí, ¿qué pasaría? Una gran sinvergüenzada. Sí, porque él me restrema que Carmelo, que Carmelo... Pero yo era clara y Carmelo era un hombre mayor. ¿Ah? ¿Ah? Dale, dale, dale. Dile, dale. Dile lo que quiera decir. Ahora mismo, ya les dije, no me importa si ellos... Si él o la boca lo prefirió a él y me echó a mí que hasta no me dejó el niño por darle un niño a él. Imagínense, anda... No. No, anda pillando fiadas. Imagínense con... Pero no hay vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No. Sí, pero ella se anda rebuscando. El marido debería ser rebusca. El marido debería ser rebusca. Por eso hay que trabajar. El marido. No hay trabajo, no todo el tiempo hay trabajo. El marido. Ella decía que Carmelo... Mire, se me mandó a quemar la ropa ya porque Carmelo le iba a comprar. Que Carmelo le iba a dar esto y lo otro. O sea, ¿y a dónde está? Para que hubiera. Pero hoy tenemos dos mujeres. No tendría que estar en contador. Ella cree que Darby todo el tiempo va a estar con ella. Lo que pasa es que ella es con las labias y las ganas de hacernos a la víctima. Cuando yo me conocí con Carmelo, lo que no acepta es por qué lo desprecié a él. Él lo dejé porque no era suficiente hombre. Que venía ahí tomado y hedionto. Y decía todavía... No, yo no vengo tomado. Estoy cruzando las manillas. Pero hasta siquiera había soltado las cosas. Ella va a sufrir eso porque le venga todo tomado ahí. Pues sí, pero yo lo que te digo... Pero la más sinvergonzada es usted. No. Eso no es sinvergonzada, enamorarse de otra persona. No. Ya no necesitaba nada por vos. Y eso no es sinvergonzada. La sinvergonzada es irse con otro hombre y dejar a los niños abandonados. ¿Por qué no dejé? Porque la Olga se opuso y por una parte... Pero la Olga... La Olga estudia. Bueno, ella me dijo, ¿sabes? Ya practiqué bien con ella el día que vino a traer el niño. Yo le puse las condiciones de que... ¿Cómo y qué iba a hacer con el niño? Ella me dijo que a mi hermana se le iba a dejar. Entonces, bien, mi hermana quede de la mano. Y en hasta donde estoy, la necesito. No, si yo sé que yo me alegro, como le dije a Carmelo, me alegro de que tengan su tiendita donde puedan ir saliendo adelante. Y yo no le digo nada. Y yo sé que me humillé con venir a pedirle fiados, para que darme un mensaje más alterado que vos. Y yo sé que si te ayuda, pero la que vos lo has entregado a la casa, vos y mis hijos. Yo te digo algo, Olga. Dárselo a las mamás, si así quieras o no. Y no es tu mamá, pues. No es tu mamá. Y tú no tienes que ser vos así. Sí. Pero lo que no me gusta es que venga a ver cosas que no son en realidad. Eso espero en un futuro, no que mi sospecha sea en realidad. Yo me voy mejor. Las cosas no están bien. ¿Vale? Se me va a ver bien, entonces. Eso espero yo que todos los que están negando ahorita, no se les vaya a ser realidad. Porque la verdad es que nada les cuesta. Pues si a mí no, como le dije, ya no me importa y puede pasar algo entre ustedes. Ya para mí no. No importa. Pero lo que no me gusta es que le metas cizaña a la Olga, que no. Porque ella tiene que decirlo, que a ella le nace no le vas a estar viniendo a meter cizaña. Yo no le ando metiendo cizaña. Y ni que era, pues si, porque el niño le quedó a ella, que era ser padre del niño. Yo no le ando metiendo cizaña a la Olga. Lo que pasa es que usted ha venido a ver cosas demás. Y ahí viene a alterar y... Bueno, alguien dice, no me importa. Yo no venía a pedir fiados, pero me saliste más bravo vos que la Olga. Porque lo que pasa es que yo y yo le dijimos que no íbamos a dar fiados. Sí, eso sí. Bueno, está bien, entonces. Yo sí fui a dar fiados, pero entonces... Está bien. Él dijo que no, pero... Vaya, entonces manda más Darwin que vos en esta casa, entonces. No, tampoco. Que todavía tiene que nada que ver con él. Si es que yo no. Quienes que me sienta aquello mal, es el fiado de la que manda. Bien, le voy a dar fiados. Está bien, entonces. ¿Qué va a llevar? Bueno, primero tengo que regalarme para pedir fiados. No. No, ya se agrave eso usted. No es que le voy a pagar si no le vengo a pedir nada regalado tampoco. Este sí, este tiene que regalado. Le voy a pedir nada. No, no, porque había una bolsa de café. Y una bolsita de azúcar. ¿Café así en una unidad? No, así en una bolsita nomás. ¿Sí? Sí, solo una. Y una bolsa de azúcar. Y la voy a echar una. Sí, solamente. Un salamento. Vanas de tres por. Tres por, ¿as por todo? Sí. Bueno, mira lo que le iba a decir que la azúcar aumentó hoy. Sí. Y eso. Ahí lo que yo iba a hacer, un dólar, ¿vale? Por todo. Un dólar. Ajá. Entiendo y le voy a decir, pero... Yo sé, la verdad que yo sé que me humillé con esto. Ahí, ¿cuántas vas a tener a pagar? No, aquí se las dejo. Tráguenselas. Dejen más la agradecida señora, que le vaya bien. La verdad que la bolsa tiene más los pantalones aquí porque ella es la que manda, no usted. Váyase. Ojalá, ojalá. Ha animado ir ahí opinando. Ojalá que venga a volver a pedir fiado, que nadie le va a abrir la puerta, oiga. Niña no tanto así. Espérese. ¿Y ahora para qué, pues? Dome, aquí le traigo las cosas. No, no, dártelas a darme que las trague y él no. Yo veo que aquí manda más darme que vos. Tampoco así. Ya, pues sí, al rato va a quedar sin chacear a mis hijos, porque él quiere hacer lo que vos decí. No, tampoco. Yo siempre veo que hasta la mirada te humilla darme. Pues a lo que te volteé a ver, vos ya estás opinando otras cosas. No, yo pensé que está ahí como me ofendés a mí, me decís cosas a mí, así te defendés con él. No que la mirada a este bota, la alpinta de la bota. No, tampoco es eso, así tome. No, no, no. Dale, dale, dale café al ver así, lo que decías Maya, más y cada vez. La verdad es que quema las vestidas que usted va. Sí. Venga, dale café y dale todo, como dice que de él es la tienda, pues dale que se trague todo. No es solo de él, es mía también. Pero yo opino más él, la verdad es que si yo puedo estar demasiado, es cierto, estoy pobre, pero no es para que vos me humillés de esa forma frente a Darwin, que siempre a Darwin y a Darwin lo vas a dar puesto. Ojalá nunca tienes respinta de defender a Darwin. De veras que con usted no se puede hablar. No, si no se puede hablar, porque la verdad es que lo atendiste a Darwin, lo vas a seguir defendiendo. Y todavía decir que no, no me importa, pues la mera verdad es tu vida y es la de él, hay que vayan que hacen. Lo único que, no quiero decir como te mando en ella vos. Si yo no quiero decir con celos o qué contra Darwin, pero Darwin y Darwin. No, tampoco, pero vos siempre vas a defender a Darwin, si no a mí como a tu nana. Yo lo que pienso, pues está bueno, yo no, tampoco le voy a decir nada, yo no sé, pero siempre que viene a la casa, siempre viene ese gran alboroto, más que asustarme a los niños puede venir. Ay si, gran alboroto. Ay si, aquellos niños que estaban a nosotros, aquí de Darwin estaban ahí. No, fíjense adentro están los niños. Si, los mandas a esconder, pues mientras están a esconder. No. Y yo gracias a Dios, nunca se ríen a mis hijos. Láganse de ellos, yo voy a ir a donde ellos quieran. Ay si, qué casualidad, que siempre que van a estar con Darwin, los niños van a estar escondidos, pues. Siempre, si usted con los niños. No, lo que pasa es que me estás diciendo que yo te di mal ejemplo, con Fijalme, Carmelo, y mira vos. Acá yo estoy con Darwin. Ay vos que crees que mis hijos, al verte así tan cerquita de los varones, no van a opinar cosas que no son. Ah, decime si mis hijos no van a pensar cosas. Mal ejemplo, ya estás dando vos, que después de que Darwin era mi marido quedarte con él. Bueno, de veras que a ustedes nadie las saca de esos luchas. No, nadie las saca. A mí me trata de sinvergüenza. Solo con esto que Darwin y Darwin y Darwin. Y es más sinvergüenza vos, mira, coqueteándole a Darwin. Yo no le estaba coqueteando nada. Ah, no. Eso es pero era aquel que dijera que mañana no vayas a decir que Darwin, estás enamorado de Darwin, aunque te quedaste con Darwin. Eso sí es más vergüenza. Y eso pasaría que... Eso es más vergüenza. No, lo vergonzoso fue que usted le pusiera los cuernos a Darwin estrando con él. Es que cuando uno no quiere a alguien, ¿y para qué va a estar con alguien? Pero ¿y por qué no se lo dijo desde el principio? ¿No? Que él estuvo engayando y el otro que viniendo con mentiras. No, eso es vergüenza. No, eso es vergüenza porque Carmelo no es mi familia y no es ni mi padrastro. Igual es mi familia mía. Ah, pero era tu padrastro. Eso es más vergüenzadoso, mira, que decir de que la hijastra se quedó que vergüenza. Es vergüenza. Es que es bonito como saludas a la gente con coqueteos vos. Es que para mí eso no es coqueteos. No, para estarse aquí coqueteando, papá. Hay el ejemplo que yo le voy a dar a mis hijos, puede que mis hijos te vean, que ellos le decían, papá, ahora le van a ir cuñado. Qué vergüenza. Eso es lo más vergüenza. Que mis hijos ya ahora le van a ir papi Darwin, con el cuñado Darwin. Uy. Ay, no, con usted de veras que no se puede hablar. Es que usted, yo no entiendo cuál es mi manera. Es que si yo pensaba de mí, ahí venía y me sale Darwin más bravo que vos. Eso es más vergüenza. Usted ya lo conoce como él. Es de... Ajá. Hasta cuando me ponía a pelear con usted, él resaltaba más que usted. Siempre ha sido así. No entiendo por qué desde ahora ha cambiado, ha visto un cambio en él. Porque yo veo que lo está defendiendo siempre más a Darwin. A Darwin. No. Está bueno. Que por mí te podés quedar con él, que por mí no hay problema, yo puedo seguir mi vida. Se nota. Si tanto querés a Darwin. No, yo no lo... No querés que por qué serlo, no. Simplemente, aunque yo haya cometido ese rime con Carmelo, pero no quiero que Darwin con la labia, vayas a caer en la trampa de él y después te dé el golpe de final a vos. Entonces, es lo único que yo no quiero, Olga. No creas que yo me he ido porque no los quiero a ustedes. Claro que los quiero. Pero eso sí no me gustaría que Darwin te hiciera babosadas a vos, estando con mis hijos ahí. Así que, pero... Si vos te querés quedar con Darwin. Y quedaste ahí. Pues quedate. A mí no, ya no me importa. No, si es mi mente. Sí, si es mi mente. Pues sí, es su mente. Eso espero, Raquel. La mera verdad es lo único que te deseo que si... Que no sea cierto lo que yo me estoy imaginando con el coqueteo que tenés con Darwin. Ese es tu problema. Pero lo único que te digo que cuides a mis hijos porque no deje que mañana Darwin me le vaya a contar respeto. Que sin duda yo los vichos los pidos. No, si se ve. Que me mandan hasta acá. Espera ahí te dejo, que en tu conciencia va a quedar. Yo me requiero a decirles que sea arte de café, que no me lo quiso dar. Está bueno? Qué problema por un lado. Qué problema por otro. Tampoco quería quedar de enemiga con mi mami, pero ¿eh? Y si tiene razón. Pero es que ¿cómo si Darwin siempre me ha estado apoyando? Y ella que decidió quedarse con él, señor. ¿Qué le pasó a ellos? Nada, es como siempre peleando con mi mami. No sé nada. Es que me da tanta cólera que ella piense mal. Y que venga solo a hacer pleitos a la casa. Pero usted sabe lo mejor. Ella vino a decirnos cosas que ella piensa que nosotros andamos y la verdad no. Pero lo que más colega me da es que meta a los niños siempre. Esa es una gran... No, si esa señora... Bueno, por ese lado va mal. Vamos, vamos para adentro. Vamos para adentro. Intente darle las cosas y ni las quise. No agradece de nada. No. 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 No.